Vamos a ir poco a poco. Lo que tenemos aquí es, viendo los fundamentos de este método, supongamos que tenemos una función f de tres variables, como lo tenemos aquí, a, b, c, incluso con la tabla de verdad. Recuerden que para poder establecer una simplificación booleana necesitamos mínimo tener o el circuito o la función booleana o la tabla de verdad. Entonces nos dan tanto la tabla de verdad y nosotros ya hemos sacado con anterioridad la función booleana de forma canónica, utilizando la primera forma canónica. Con esto obtenemos toda esta función. Son seis mil términos correspondientes a cada uno de los números uno que tenemos ahí. Ahora sí, vamos a comenzar a conformar nuestro método de Carnot, con lo cual lo más importante es el mapa de Carnot. El mapa de Carnot, en este caso para tres variables, es un mapa de ocho estados, cada estado representado con un cuadro. Vamos a verlo. Normalmente lo dibujamos así. Ahí está, ocho cuadros, aquí cada estado y muchos autores lo ponen de la siguiente manera. Como son tres variables, aquí donde tengo los dos cuadros voy a poner una sola variable que es A, la variable de entrada, y las otras dos variables se ponen A aquí, B y C. Ahora, ¿cómo se nombra cada uno de estos estados? Vamos a colocar correspondientemente aquí los valores 0 y 1 que corresponden a los valores de A. A puede tener 0 o puede tener 1 como valor. Ahora, mientras que B y C son dos letras, entonces les tocan cuatro combinaciones. Las combinaciones se ponen así, 0, 0, 0, 1. Ahora aquí se pone 1, 1 y luego se pone 1, 0. Siempre hay que ponerlo de esta forma. Si ya te diste cuenta, idealmente la combinación que iba correspondiente es 1, 0 y la última casi siempre la ponemos como 1, 1. Sin embargo, en el mapa de Carnot hay que aprender que se tiene que hacer de la forma al revés. Estos dos estados se conmutan, es decir, se cambian y se pone de esta manera para que concuerde el mapa y no tengamos un resultado erróneo. Esto quiere decir que en esta columna tengo los valores que permite A, que puede ser 0 y 1 en las combinaciones, mientras que B y C puede tener 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0 respectivamente para la letra B o para la letra C. Ahora, viene la parte importante. La parte importante del mapa para poder llenar estos huecos. Estos huecos o cuadros representan los estados de salida de cada combinación que se pone aquí. Veamos aquí, de la siguiente forma. La primera combinación tiene A en 0, aquí está A en 0 y B C en 0, 0. Entonces, ¿dónde está esa combinación? A en 0 y 0, 0 en B C está justo aquí. Y aquí le corresponde un 0 a la salida, entonces llenamos el 0 a la salida. La siguiente estado que tenemos aquí, tenemos A en 0, entonces aquí estoy A en 0, tanto en este renglón A viene siendo siempre 0, mientras que en el de abajo A sería siempre igual a 1. Por lo tanto, estamos aquí en 0 y la otra combinación que vemos es 0, 1 para B C. 0, 1 aquí está para B C y A en 0, entonces aquí le corresponde y aquí su estado, su valor de salida vale 0. Si nos damos cuenta, para los demás estados de salida tenemos únicamente puros unos. Entonces, todos los demás combinaciones tenderán a llenarse con el número 1. Y ahí tenemos el principio y el estado básico del mapa de Carlos. Ahora vamos a proceder a la técnica de cómo simplificarlo, pero antes necesitamos hacer algunas observaciones de este mapa. En total tenemos 8 casillas, cada una corresponde a una fila de la tabla de verdad. Luego, en cada casilla está colocado el valor de la función f correspondiente a dicha entrada. En la tabla de verdad, si nos damos cuenta, hay dos filas que están en 0, estas dos filas, y corresponden a estos dos cuadros, mientras que las siguientes seis filas que están en 1, corresponden a los siguientes seis cuadros que están ahí. Otra caso que nos podemos dar cuenta y que ya lo mencionamos, es que aquí el estado, estos valores de 0 y 1 son correspondientes al estado que puede tener la letra A. A puede tener entre 0 y entre 1. En todo este renglón A vale 0 y en todo este renglón A vale 1, mientras que B y C tienen respectivamente sus valores en las columnas que están aquí. Aquí B puede valer 0 y C puede valer 0. B puede valer 0 y C puede valer 1. Aquí ambos valen 1 y aquí B vale 1 y C vale 0. Todo esto en la columna, como nos damos cuenta. Ahora entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Vamos a nosotros a ver cuál es la propiedad importante, vamos a llamarle la propiedad mágica, de esta tabla. Si obtenemos la primer forma canónica, obtenemos obviamente, aquí tenemos la función con seis términos. Vamos a fijarnos solamente en los términos que obtenemos y vamos a desarrollar solamente dos casillas adyacentes. Esto es. Vamos a nosotros agrupar, el mapa de Carnot funciona en base a agrupaciones y se me ocurre agrupar estas dos casillas que están en uno respectivamente. Si nosotros tomamos la forma canónica para estas dos casillas solamente, ¿qué me arroja? ¿A qué combinación tenemos? Bueno, tenemos A en 1 para este cuadro, vamos en este cuadro, sería A en 1, por lo tanto sería A, y B y C también en 1, entonces sería, en forma canónica sería A, B, C, para este cuadro únicamente. Ahora, también estoy agrupando el siguiente cuadro, por lo tanto, voy a ponerle en suma porque es un min término, y el siguiente cuadro tiene la combinación A en 1, como lo vemos aquí, y si miramos hacia arriba, en la columna tenemos B en 1 y C en 0, por lo tanto sería C testada o C negada. Recordemos con teorema del álgebra booleana que esto se simplifica de la siguiente manera, factor común AB y me queda C más C' y gracias al teorema o a un postulado del álgebra de Boole, C más C' vale 1, y esto me queda como AB, entonces la función simplificada me quedaría así, utilizando álgebra booleana. ¿Qué podemos concluir de esto, de esta pequeña idea? Si nos damos cuenta, se nos ha simplificado con el simple hecho de agrupar estos dos cuadros, es decir, por el hecho de agrupar dos casillas y sumarlas, sumar los min términos, se han simplificado, y esto es debido a la propiedad antes comentada, que entre casillas adyacentes sólo va a variar una de las variables, de manera que podemos sacar un factor común. Si nos fijamos en estas dos casillas, la variable C, ¿sí? Vean, C aquí vale 1 y aquí vale 0. C es la única casilla o el único valor que está variando, por lo tanto, esa letra que está variando en valores es la que va a desaparecer. Dicho de otra manera y de la manera más fácil que podemos concluir de esto, si tomamos dos casillas adyacentes, como le hicimos aquí, cuyo valor es 1, siempre lo vamos a hacer para los valores de 1 y desarrollamos la primera forma canónica, desaparece una de las variables, vean, ya no aparece la letra C, sólo permanecen las variables que no cambian, por lo tanto, aquí se basa nuestro método de mapas de Carnot. Lo que vamos a hacer es agrupar casillas adyacentes que valgan 1 en el mapa y nos vamos a fijar únicamente en las variables que no están cambiando. Vean aquí, la variable A, tanto en esta agrupación como estamos en el mismo renglón, se mantiene en 1, ahí está. Mientras que arriba, si nos damos cuenta, en esta agrupación es 1, 1 y 1, 0, aquí tenemos el 1 en B y el 1 en B se mantiene, por lo tanto, A se mantiene en 1, lo pongo como A, B se mantiene en 1, lo ponemos como B y si nos damos cuenta, la letra C es la única que está cambiando de 1 a 0, por lo tanto, la C ya no la escribo porque es la variable que cambia. Entonces, ese es nuestro gran aprendizaje acerca de la agrupación adyacente de las casillas de 1 en el mapa de Carnot. Ahora, entonces, ¿qué pasa si nosotros ahora sí tomamos en cuenta eso? Bueno, ya tenemos aquí la primera función simplificada, que era AB, de estos dos. Ahora se me ocurre estos dos, miremos las casillas. A permanece en 0 en este renglón, entonces, sería una suma de la siguiente agrupación. La siguiente agrupación es esta y me arroja que la A no está cambiando y aparece en A testada porque es A en 0. Mientras que arriba, vean qué es lo que no cambia. B, aquí vale 1 y aquí vale 1. B no cambia, entonces pongo la letra B. Como permanece en 1, debo de ponerla B sin testar. Ahora, C normalmente está cambiando, entonces no la pongo. Y ahí está, ahí tengo la reducción. Ahora, me falta agrupar estos dos 1, entonces los agrupamos. Ahí está. ¿Y qué me arroja? Me arroja otro min término simplificado, que sería A en este renglón. A vale 1, entonces pongo A. Y luego, si nos fijamos arriba, las variables que no cambian, aquí B está en 0 y permanece en 0 en estas dos columnas. Entonces, B no está cambiando, se queda en 0, por lo tanto ponemos B testada. Y C, C sí está cambiando de 0 a 1 en estas dos columnas. No es necesidad de ponerlo porque C es la variable que está cambiando. Las que me interesan son las que no cambian, y esas las pongo como resultados de los mil términos simplificados. Ahora, ya tenemos una primera simplificación, aquí. Y estamos aprendiendo cómo hacer simplificaciones simples con mapas. Ahí está. Ya tenemos las simplificaciones. Por lo tanto, esta sería una función simplificada de toda esta función que vemos aquí grande. Ahora, la pregunta es, ¿se puede simplificar más? Y la respuesta es sí. La magia del mapa es que nosotros podemos también hacer agrupaciones, no nada más de dos, de dos casillas, sino también dos, cuatro, ocho, dieciséis. En ese orden, las agrupaciones. Ahora, voy a agrupar estas cuatro casillas, así como las vemos, así. Y con esta, vamos a compararla. Esta sería mi primer forma simplificada, vamos a ponerle F1. Vamos a poner otra forma simplificada ahora. F2, una nueva simplificación. ¿Dónde? Las agrupaciones son estos dos, y luego todos estos cuatro que tenemos aquí. La simplificación de estos dos nuevamente, ¿cómo quedaría? ¿Qué variables no cambian? A no cambia, porque en este renglón A permanece en cero, entonces sería A'. Mientras que arriba, si observamos, B permanece en uno. Entonces sería B sin testar, porque está permaneciendo en uno. Ahí está. Ahora, más. Esta es la simplificación de la primera agrupación, y ahora vamos a ver de aquí qué variable no cambia. La variable que no cambia en este renglón, sin duda es esta, que permanece en uno. En todo este renglón, A permanece en uno. Entonces ponemos más A. Ahí está. Y aquí, ¿qué variables están cambiando? Vean que todas cambian. Cero cero, cero uno, uno uno, uno cero. Si nos damos cuenta, en todo, en todas las cuatro columnas, tanto B como C están cambiando de valor constantemente. Por lo tanto, no puedo ponerlas como simplificación. Solamente ponemos las que no varían de valor, las que no cambian. En este caso, A permanece aquí con un valor de una. Listo. Ahí está. Vean, tenemos una simplificación todavía mucho más simple. Ahora nos volvemos a preguntar, ¿podemos todavía volver a simplificar más? Y la respuesta es sí. Ahora, no nada más, las agrupaciones como ya vimos son para dos casillas. Puede resultar para una casilla, dos casillas, cuatro casillas, ocho casillas, dieciséis casillas, etc. Esta va a ser la regla del número de casillas que yo pueda agrupar. Pero también podemos nosotros hacer lo siguiente. Al final de cuentas, hay que recorrer todos los números uno para poder simplificar la función booleana. Ahora, aquí lo ya habíamos hecho en este punto con dos casillas. Pero también podemos agrupar números uno que ya hemos agrupado anteriormente. Es decir, estos uno, en lugar de agruparlos aquí de a uno, recuerden, de a dos, perdón, de a dos casillas, también podemos agruparlos de a cuatro. Entonces puedo agruparlo así, de a cuatro. Vean aquí, esta agrupación en rojo me agrupa cuatro números uno. Entonces voy a tener una función todavía más simple si agrupamos en casillas de mayor número de unos. Vean ahora, pasamos aquí en la función en verde de agrupar de dos en dos. Luego, aquí en la función en negro agrupamos dos y luego una de cuatro. Y ahora vamos a agrupar en una nueva función en rojo, que va a ser la más simple de todas, todos los unos aquí de a cuatro casillas y aquí también de a cuatro casillas. ¿Qué nos arroja la simplificación? Ya vimos que la simplificación en verde es simplemente esta, entonces la ponemos más. Ahora vamos a fijarnos en el cuadro en rojo y vamos a ver qué variable no cambia. Vamos primero acá. De aquí a acá, ¿está cambiando a? Sí, está cambiando de cero a uno. De cero a uno en esta agrupación. Ahora nos fijamos en las coordenadas de arriba. B, ¿cómo está B? B está en uno y aquí permanece en uno. C, C está en uno y aquí permanece, aquí mejor dicho cambia. Entonces C cambia y B permanece en uno. Entonces nada más pongo la que no cambia, que sería B. Al permanecer en uno, únicamente pongo B, porque nos damos cuenta que en esta agrupación A cambia de cero a uno, en la agrupación roja, y también está cambiando de uno a cero la variable C. La que no está cambiando es de por lo tanto. Este de aquí sería la simplificación más simple, vaya la redundancia, de toda nuestra función boleana. Vean que siempre una buena agrupación de términos, con el conocimiento de que podemos hacerlo en este número de casillas, entonces podemos llegar siempre a la función boleana más simple. Y esto es la grandeza y lo que nos permite el mapa de Carnot. Y de esta manera, bueno, nosotros concluimos que esta es la función más simplificada al máximo, con lo cual hay otro criterio de simplicidad, de máxima simplicidad. Para obtener una función que no se puede simplificar más, hay que tomar el menor número de grupos con el mayor número de unos en cada grupo, ¿sí? Tal como lo hicimos en esta primera función en verde, hicimos tres grupos, uno aquí, dos aquí y tres aquí. Tres grupos con dos números uno por agrupación. Para esta, la función en negro, hicimos un grupo de dos, ahí está, y luego otro grupo de cuatro. Es decir, hicimos dos grupos, un grupo con dos números unos y otro grupo con cuatro números uno. Pero esta última simplificación le ganó, ya que hicimos menos grupos, dos grupos, ¿vean? Solo tengo dos cuadros, pero con el mayor cantidad de números unos por agrupar. Es decir, este verde tiene cuatro números unos y este rojo tiene cuatro números uno también. Y ahí tenemos simplificada nuestra función booleana. Y bien, hemos llegado a la parte final del video. Si deseas seguir viendo más videos, dale clic de este lado. Si deseas suscribirte, dale clic aquí. Déjame tu comentario acerca de qué video tutoriales te gustaría que hiciéramos en las próximas emisiones.